Esta ola de calor se va extendiendo mucho más allá del desierto del suroeste, pero qué mejor que sea Gabriela de Jan la que nos hable del pronóstico del tiempo para los próximos días. Muy buenas tardes, Gaby. Muy buenas tardes, Martín. Definitivamente hay que recalcar que estas son temperaturas peligrosas, incluso mortales, y esto es lo que estaremos observando precisamente este sistema de alta presión. Esa expansión estará abarcando zonas que antes incluso no habían registrado estas temperaturas tan elevadas y es por eso que vamos a estar muy pendientes porque tenemos áreas hacia el medio oeste que están con valores por debajo de lo que es normal. Esta no va a ser la situación durante los próximos días. Hoy tenemos nuevamente estas advertencias y avisos que se están extendiendo en comparación con la semana pasada. Puede ver que es una cobertura más limitada, sin embargo, todavía son temperaturas bastante peligrosas que se estarán registrando entre los 100 y 118 grados. A medida que nos movemos a la mitad de la semana vamos a ver este mapa mucho más activo, con mayor número de estados también incluyéndose. Note el pronóstico para Phoenix, donde ya tenemos hoy 25 días donde esas temperaturas han sobrepasado los 110 grados. Y vamos a ver ya a partir del domingo, donde finalmente comienzan a reducirse esas temperaturas. Todavía un ambiente cálido, pero por lo menos esos valores por debajo de los 110 grados. Ahora, continuamos hablando de esas temperaturas por encima de lo que es normal para esta época del año. Sabemos que estamos en verano, pero estos números no son normales. Note la situación en Albuquerque, 101 grados, eso representa 13 grados por encima de la norma. Death Valley también 110 grados, 9 grados por encima de lo que es normal para esta época del año. En Florida lo que está pasando también, pues esa combinación de calor y humedad, está dejando esos índices de calor sobrepasando los 100 grados, incluso ya 44 días con esta situación. Miami hoy la máxima 92 grados, pero se sentirá en 107 grados. Les recordamos, por supuesto, que este calor es peligroso. Y noten los pronósticos, y quiero enfocarme en Chicago para que vean la gran diferencia. Hoy la máxima 78 grados, para mitad de la semana estaremos observando esas temperaturas en los 98 grados. Y les recordamos que estamos también en la temporada de huracanes, y quizás no se dio cuenta, el sábado, entonces, formó el primer huracán de la temporada en el Atlántico Martín. Generalmente se espera esa primera formación de huracanes el 11 de agosto, así que ya se activan esas alertas y hay que prepararnos. A hidratarse y a prepararse para los huracanes. Gracias, Gaby.